A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Recordando, déjame ver, tengo aquí mi TVT de hoy, lo subí alegórico a nuestra invitada, míralo ahí, míralo ahí señor director, déjame ver si da tiempo para mandarle la foto, sí, míralo aquí, voy a mandarle esta foto, eso fue en el 2019 fue, ahí rechó. Ah, no fue reciente, yo pensé que tú vas a sacar una foto de 2008, por ahí, no me hiciste. Y la otra está con el poeta del pueblo, Guasun Brazován, yo recuerdo esos premios como ahora, me los gocé, de verdad que quiero felicitar y aprovechar que está aquí con nosotros, una de sus precursoras, de sus fundadoras de los SFM Magazine Awards, nuestra querida Lainey Priser, que quiero agradecerle señores, miren, una placa, ya lo vimos, pero ahora contigo aquí presente. Lainey, gracias por reconocer este proyecto del toque del mediodía y bienvenida ya formalmente a nuestro espacio, el toque del mediodía. Gracias, gracias chicos, viendo lo hermoso ahí en esta plataforma y decirte que no soy yo, es el público, porque me dicen gracias, pero yo no es el público que los nominó y que realmente le dio el respaldo y eso era lo que queríamos, que el público diera el respaldo a los programas favoritos. Así que doble felicidad tiene que ser para ustedes, porque están en la preferencia del público. Bueno, la gracia es, Lainey, principalmente por ustedes ser los creadores de este concepto de SF Magazine Awards, que es el único premio que tenemos. Y de verdad que ha sido uno premio que ha ido en crecimiento cada vez más lo que es el profesionalismo, la producción, la organización y además la gente se esmera porque ese día se saca el mejor traje, las mujeres, el mejor maquillaje. Nosotros los hombres se empolvamos o tenemos que alquilar nuestro traje para ir elegante, hermoso. Es una noche de gala en lo que es los SF Magazine Awards. De verdad que contento, Lainey, contenerte aquí. Y háblanos, ¿qué tenemos este año en esta versión 2024? Este año es increíble como cada año, a excepción de la pausa que se hizo, debido al tema que ya sabemos, ha sido increíble. Tenemos un homenaje a Luz García, a Nelson Javier Cocodrilo, a Elvis Martínez. Y de primicia, les digo, todavía ni en redes sociales ha salido. Nos ha confirmado Nayoni Reyes que va a estar con nosotros. Tendremos también a nuestra Miss Universo República Dominicana, Celine Santos, que va a estar con nosotros también en el evento. Además de que el equipo ha crecido muchísimo, tenemos en alfombra roja talentos nuevos como es Camila Merejo, Ley de Olivieri. Repiten los chicos, Giancarlos González, Carlos Rosario. Y en la ceremonia tendremos a Zuleika Vargas, queridísima. Zuleika Vargas es la presentadora principal. Sí, la principal. Mi prima, hermosa, bella. Beso para Zuleika Vargas. Y Kirsi Menal estará acompañando en la conducción también. Bien, excelente. Bien, muchachos. Luis Reynoso. Adelante, Luis. Una de dos, Roberto. Dije que tenía dos preguntas. Sí, primero, para que el público pueda saber. Yo nunca he participado. Sería mi primera vez en estos premios, gracias a esta plataforma. Ya no es SFM, Roberto. Ahora es Magazine Awards. Y que tú puedas explicarle al público, ¿verdad? Sí. Sobre esto. Sí, para que el público pueda conocer esta parte, para que no vea. Incluso tú ves las redes sociales, dice Magazine Awards. Ok. ¿Y la segunda? No, primero. Ah, adelante. Sí, el logo como tal todavía no se ha cambiado, porque estamos trabajando SFM todavía, pero el nombre oficial de los premios, Magazine Awards, porque queremos nacionalizar e internacionalizar el premio. Gracias a Dios estamos en ese puntito ya casi, casi, pum, porque estamos regionalizados. Les digo, este premio, por ejemplo, es ahora mismo del Cibao el único en su categoría. Hay premiaciones que se hacen, pero no tienen el nivel en alfombra roja, en organización, en categorías y en reconocidos. O sea, en Santiago, que es la segunda capital, no lo hay. Y a nivel del país solamente estamos algunos premios. Se puede decir entonces, Laine, ya con esta visión de quitarle el SFM, o sea, para quitarle... No quitarle, sino porque... No, porque ya no acabas de decir que quiere hacerlo a nivel nacional e internacional. Es decir, que tú vas a competir con premios soberanos. Hace rato que estamos compitiendo. Ay, ¿cómo? Lo que pasa es que no me gusta hablar de esas cosas, no me gusta la controversia. Soy muy backstage. No, pero no controversia, ya. Pero hace rato que, desde años pasados, ellos nos observan. Bueno. Ellos nos observan. Atención a Croarte. Y nosotros somos diferentes porque tenemos... Ahora fue que iniciamos con los de las categorías, nominaciones, que se van a ampliar el año que viene, por eso iniciamos ahora, se van a ampliar. Pero tenemos los reconocimientos en diferentes áreas, salud, empresarial, todas las áreas, porque los premios convergen, todo lo que es humanidad, queremos converger ahí y quién sabe si también espiritualmente que hay un área cristiana que también trabaja muchísimo en el arte. Robert, la segunda pregunta iba ahí mismo y ella la mencionaba, con respecto a la categoría. No, pero no, pero yo le dije a su nombre. No, aprovecha, aprovecha. No, vale. Con respecto al tema de las nominaciones, me voy a inclinar por mi área. ¿Por qué no para el próximo año se pudiera pensar en lo deportivo también? Porque tenemos figuras deportivas aquí que pudieran ser reconocidas. Sí, se reconoce el deporte. El año pasado se reconoció un basquetbolista directamente, pero nominaciones... ¿Nominaciones? ¿Me refiero a nominaciones? Sí, sí, se puede nominar. Vamos a tomar eso en cuenta, todas las áreas se van a tomar en cuenta, hasta las médicas en nominación. Siempre y cuando el público esté nominando a su gente, porque queremos que el público esté activo en esa parte. No queremos como ser nosotros juez y parte, sino que el equipo de nosotros tome una parte, pero que el público sea el que tome realmente la decisión, porque así es que realmente se sabe. La popularidad que tiene... ¿Y qué quiere la gente? Porque a veces dicen, no, que hay un detrimento en la comunicación, pero a veces que no imponen ciertas cosas. Y el público, hay un público, pero hay otro que también quiere lo bueno. Y ese público se le está dando la oportunidad con nosotros. Bueno, soy Jeremy de La Cruz Adelante. El año, qué bueno tenerte aquí. Yo he participado en algunas primaciones con anterioridad y soy testigo de que, aparte de que sea actualizado, ¿verdad? Tanto en mejoría y el peor eso, como tú mencionabas, de producción, de la gala, también de los invitados. Porque la calidad de invitados que vienen ahora y que hemos visto a través de las redes, pues va a mejoría también de las anteriores. La pregunta a mí es en cuanto a categoría o nominaciones. Sé que hay reconocimientos por área, pero por ejemplo las nominaciones, que es donde están las competiciones de, por ejemplo, los programas, de radio, televisión. ¿Cuántas categorías son o cuántas nominaciones son en general? Mira, ahora mismo de competencia tenemos cuatro. Los demás son reconocimientos. Que es YouTube, programa de YouTube del Cibao. No lo pusimos a competir a nivel nacional, sino del Cibao. Tenemos TV del Cibao, que es donde están ustedes nominados. Y tenemos también lo que es figura ya así influyente a nivel nacional. Esa sí se trabajó a nivel nacional. Y también tenemos el de radio, que señores, eso es increíble. Hubo una actividad súper, súper, súper buena con lo que es la radio. No, y te hago la pregunta para que la gente pueda entender cómo compite cada categoría, si es local, si es nacional. No, es regional. ¿Y qué cantidad hay? Regional. Tenemos cuatro. Esas son las que son ya que se van a... Están establecidas. No, yo sé que como dijo Luis, el año que viene va a incluir. Bueno, pues nada de... Pero de homenajeados tenemos unos cuantos. El año pasado fue... A ver si esa pantalón, este año me dijiste que era... Ah, tenemos tres. ¿Tres? Están los cuatro principales. Luz García, Elvis Martín, Nelson Javier, el cocodrilo. Y como le dije, recién nos confirmó que Nayoni Reyes para... Y a nivel local tenemos un merecido reconocimiento a Narciso Acevedo. Y a nivel nacional en el periodismo tenemos a Alfonso Quiñones. Excelente. ¿Qué tiempo aproximado tiene la gala que durará? El evento completo. Alrededor tiene que durar de cinco horas, lo que es un evento generalmente dura. ¿Se va a tramitar? Eso es incluyendo la fombra roja. Sí, incluyendo la fombra roja. ¿Se va a tramitar por Telenor o se va a tramitar...? Sí, Telenor nos está dando el apoyo gracias a... Eunice. Eunice Vargas, señores. Es un amor embarazada que está... No, ya... Con todo y... Dándole... Dios, ya. No, ya... Está en ese proceso. Está en ese proceso. Con todo y ese proceso me ha estado atendiendo y me dijo, tú me escribes eso y sí, va a haber transmisión. La rueda de prensa fue transmitida a través del Canal 14 y serán transmitidos los magazines a través del Canal 14 también. Bueno, excelente. Vamos a recordar la fecha de Lainez para que todo el mundo, los que van por allá, que se compren su pinta con tiempo, porque hay una fombra roja y esa fombra que hay elegante. Quiero hacer ese llamado a los que son invitados presenciales. Señores, miren, tenemos que dar... Esto no es ya San Francisco. San Francisco va a ser el lugar donde el mundo se va a tomar la mirada en estas fechas, pero tenemos que dar nuestra mejor gala. Tenemos que ser lo más glamoroso posible. Tenemos que mandar a hacer nuestros estilos, jugar con la moda y no hacerlo siempre lo básico, porque es un evento de etiqueta rigurosa donde usted puede jugar con todas estas tendencias que hay para que usted diga, fui vestida de fulano, de fulano, o de mi clóset, pero con estilo y que de verdad usted llame la atención en esa alfombra roja. Así es. No, que después sale la revista también. Ah, sí, la revista viene lo mejor. Y aquí después va a ser lo mejor y peor. Pero si usted está en la tombra, no se preocupe que va a haber. Bueno, agradecerte Laine por tomar en cuenta nuestro proyecto y que haga estos premios de una forma u otra. Motivan. Los premios no como la gente dice, mira mi pata, que me embuste. Eso es bonito, mira, cuando uno entra en una placa, una vaina. Pero hay que sentirse feliz por el otro también. Esta plaquita. Sí, sí. Hay que sentirse feliz por el otro también. Sí, pero más feliz no vamos a sentir. También por los demás. Sí, yo no me siento feliz por el más feliz no vamos a sentir. Yo me siento feliz por estos muchachos que están viniendo aquí y dicen, mira, ya, vamos a terminar. Más feliz no vamos a sentir el miércoles 28 con esto a ti ya ha ganado. Ay, 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 ay. Vamos a ver. No, porque tú ves ya, eso es otra 500. No, pero es la actitud. Pero, ajá. La actitud ahí ha ganado. Aunque estemos, aunque nos reconocieran ya como el pueblo, como nosotros vamos a tomar el encuentro. Yo me conformo con la gente. Si tú quieres ganar. Gracias. Ya lo sabes. Laine Preset de los SFM Magazine Awards, Emilio Minicucci, mi hermano, de lo mío personal. Que no hablo, no hablo, Emilio. No, no, un fado de mil batallas, Emilio. De verdad que sí, también Laine. Nosotros vamos a un corte y ya la cita va a ser siempre en agosto. Martes 27 de agosto, 7 de la noche, en el Hotel Las Caobas. Inicia la transmisión 6 de la tarde. Y que lleguen temprano porque a la gente le gusta. Señora, la transmisión empieza desde las qué hora empieza? Las 6 de la tarde. Usted llega a las 6, llega a las 7, porque a la gente le quiere llegar, entonces llegan todo el mundo juntos. No, y lo lindo es que sí, vamos a tener, y Rachel va a estar con nosotros en la producción televisiva y está siendo muy estricto con eso. No, oye, ¿qué pasa? Se va a perder la alfombra, después no digan que lo dejan después. Hay gente que llegan y que no han llegado. Entonces, ¿qué pasa? Miren, miren, le voy a dar un truco de alfombra. Ahora, modestamente, yo he participado en algunas alfombras. Entonces, usted llega temprano, porque que llega temprano, tiene la ventaja que lo entrevista, entonces se rellena, porque si no hay nadie, hay que rellenar con el que esté. Entonces, llega temprano. Gracias, Laini. Emilio, nos vemos allá. Vamos a la pausa. A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. No, 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 no ¡Gracias!